Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Cortés, trabajador agrícola, soy miembro de Alianza Agrícola como parte del gabinete y solo para decirles que nosotros como trabajadores seguimos trabajando acá las horas formales siempre y no tenemos ningún tipo de protección y estamos expuestos a cualquier problema porque acá vienen personas que están en los pueblos y tenemos, no sé, nosotros seguimos trabajando como siempre, no nos han dicho nada, simplemente que nos cuidemos pero no tenemos protección de nada, no nos han dado pruebas, nada, no sé, pienso que lo que yo he visto que al trabajador inmigrante, al trabajador agrícola no, no, no los están protegiendo, simplemente están protegiendo a la persona, a la persona que está en la ciudad y eso no se vale porque nosotros estamos trabajando para que tengan de comer y están allá, todo, no sé, que tengan buenas tardes, pienso, bye.